Y en muchos lugares ya están preparando las hogueras para esta noche de San Juan ¡Ay! ¡San Juan! ¡Y yo no saqué las sardinas del congelador! ¡Claro! ¡Como las cogí ahora a principios de mayo! ¡Ay! Me esqueci totalmente de ellas Están hechas un tímpano de hielo, eh Esto se podrá comer El microondas tiene de frost Aquí tiene el símbolo de la... de la nieve Espera, espera que... Tenía yo aquí un rodillo Aquí está Si le salgo así ¡Que sí! ¡Ya son estas mierdas! ¡Dios! ¡Todo pita ahora! ¡Calle! Bueno, el hielo parece que algo se lo quite Bueno, vamos a sacarlas para afuera ¡Calle! ¡Dios! ¡Pesadilla de electrodoméstico! Hay un poco al sol y luego las meto en el desfraz ¡Yessic! ¿Y las hierbas de San Juan? No fuimos por ellas a hacer las aguas de San Juan, mujer Abuela, pero si te venden el ramo por dos euros en la plaza ¿No te crees que yo voy a pagar dos euros por comprarlas en el mercado? ¿Cuándo las tengo gratis en la naturaleza? Tienes recuperación ¿De cuál de todas las que te quedaron? Pero tú aún cuentas luego con pasar de curso Luego me estás a decir que no vienes Muy bien Hierbas de San Juan Coja una tine La tine yo la tengo aquí Hinojo Y yo qué sé dónde hay hinojo ¿Qué más? Hierba Luisa Vamos a tener que recalcular, ¿eh? A ver el hinojo, aquí lo traigo Verter hirviendo sobre la bolsita y dejarlo en infusión 5-8 minutos Vale Lo dejamos así para afuera como cuando haces la manzanilla Hierba Luisa Aquí está Lo mismo, 5-8 minutos Mira qué fácil, pues sale Mismo ya huele a las aguas de San Juan ¿Qué más hace falta? Romero Tengo también Me trabajan muy bien los guisos Qué fantástico Será suficiente Así Malva Malva no No te tengo ¡Ah, espera! No es malva, es una orquídea Pero es malva Valdrá Yerba de San Juan Tiene lógica Pero no tengo tampoco Le voy a echar laurel Huele como si estuviéramos a cocer unas centollas Pero no El hecho y gesta Maruja Mira, tú ahí en la leira Tú ya tienes El hecho, luego Mando ahora a la Jessica Que no está a hacer nada Y me le das unos cuantos Son para las hierbas de San Juan Sí, del resto tengo de todo Falta una ¿Quién ladra ahí? ¿Cómo ladra? El perro de Hortensia Lo tiene maleducadísimo Los escuchaste Mira Gesta no tienes, ¿no? Bueno, luego Pues nada, va sin gesta Qué recendo Ya está todo listo Lo dejamos a la luz del lunar ¡Ya sí, que! ¡Apaga el grifo! ¿Qué haces con el grifo abierto? ¡Lava la cara en los aguas de San Juan! ¿Para qué anduve yo ayer A matarme la cabeza A la tarde toda A buscar las hierbas Mete la cabeza en la tina No, a la toalla no ¿Naciste ayer? La cara No, se limpia con la toalla Te deja al aire Tampoco vayas a chorrear el baño No miras cómo hace la perra Que se sacude un poco así Y el resto te lo dejas secar al aire Por favor, no sabéis nada, ¿eh?